Hola a todos, me llamo Rafael Rodríguez y estoy trabajando con el proyecto de Clima y Energía aquí en Kansas. Hoy vengo para hablar sobre los impactos desproporcionados del cambio climático en nuestra comunidad. Y como nosotros como jóvenes Latinx nos podemos involucrar para ayudar a nuestra comunidad. Espero que después de mi presentación estarás un poco más informado sobre la situación climática. Esto es solo un comienzo para CEP, pero todos estamos aprendiendo juntos y como dicen dicho, poco a poco se llega lejos. Con cada paso, nuestra comunidad crece y se fortalece. Muchas gracias. Para comenzar, el grupo CEP, basado en Kansas, es un grupo que se ha centrado principalmente en los beneficios económicos de la energía renovable y la eficiencia energética como soluciones que funcionan para Kansas. A través de los años, nuestra misión ha crecido para hablar de la intersección entre el cambio climático y la salud pública. Además, nos hemos centrado en soluciones que crean comunidad. Hacemos este trabajo a través de nuestra asociación con Kansas Wealth, que nos ayuda a identificar oportunidades que reducen riesgos y aumentar resiliencia ante un clima cambiante. La reducción de los riesgos climáticos impacta positivamente en agua, la energía, el aire, la tierra, el transporte y la salud de nuestro estado. CEP y nuestros socios de Wealth se unieron para presentar la Declaración de Kansas Climate and Health en 2019. La Declaración de Climate and Health continúa obteniendo un amplio apoyo de personas y firmantes de organizaciones. Pero, ¿cuál es mi objetivo con esta presentación? Primero, voy a traducir la Declaración, que sólo se ofrece en inglés ahorita. Con la traducción, espero que la accesibilidad de los constituyentes en toda la comunidad latinax de Kansas aumentará. El Censo de Kansas reporta que en 12.2% de la población de Kansas es de origen hispano o latino. La mayoría de esas personas sólo hablan español. Yo me imagino a mis padres que sólo hablan español y si ellos quieren entender o aprender más de los riesgos que vienen con el problema, ¿cómo pueden obtener información? Si vieran la Declaración en este momento, no entenderían ni una sola palabra. Esto es un problema importante de accesibilidad. Es por eso que quiero llegar a informar a los jóvenes latinax de Kansas. El Censo de Kansas reporta que personas menores de 18 años son 24.0% de la población de Kansas. Este porcentaje es mayor que las subcategorías personas mayores de 65 años y personas menores de 5 años. Por lo tanto, mi presentación alcanzaría un gran porcentaje de la población de Kansas al adaptar en video a la subpoblación jóvenes menores de 18 años. Nosotros, la adolescente, los adolescentes y la juventud. Nuestras voces tienen mucho poder. Vamos a usar este poder para ayudar a nuestra familia a entender antes de que sea demasiado tarde. Voy a utilizar la experiencia de mis padres en México como punto de referencia. No estoy diciendo que las experiencias que enfrentaron mis padres se pueden comparar con todas las personas y países de origen latino. Antes de empezar, quiero dar un poco de información sobre mí, mi familia y nuestra relación con la acción climática. Mis papás llegaron a los Estados Unidos hace 25 años. Ellos llegaron a Chicago desde un pequeño pueblo en México. Vine de un lugar muy pequeño a una ciudad muy urbana. Fue un gran, gran cambio. Cuando les pregunto sobre el cambio climático, no entienden sus efectos en Estados Unidos. Pero son conscientes de sus efectos en México. En México, vivían en la tierra y en el rancho. Toda la comida fue cultivada localmente. No había mercado cerca, ni estación de gas, y por supuesto ni Whole Foods ni Walmart. Mis padres se dieron cuenta de que con el aumento de la temperatura, la producción de cultivos bajaba y también bajaba la cantidad de alimentos que pueden comer. Afortunadamente, mis padres tenían suficiente para vivir, pero eso no es lo mismo para mucha gente. Por todo el mundo, en hambre es un problema ambiente y racial. Aquí en los Estados Unidos, el 18.5% de la población latinx no tiene una fuente sólida de nutrición. Este problema de inseguridad alimentaria está tan presente en México como aquí en Kansas. Cuando aumenta el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria, podemos ver que la comunidad latinx se ve afectada de manera desproporcionada. La comunidad latinx de Kansas no es un monedito, pero cada uno de nuestros abuelos, hermanas, padres, son afectadas negativamente por el cambio climático. Los impactos desproporcionados del cambio climático en la comunidad latinx se pueden ver a nivel nacional. La comunidad latinx tiene un 165% más de probabilidades de vivir en condados con niveles poco saludables de ósono que los bancos no hispanos. Adicionalmente, el 80% de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos son de la comunidad latinx. El 16% de la población son trabajadores de recursos naturales, como la agricultura, en comparación con el 10.3% de los bancos. Las temperaturas más santas, las olas de calor, la sequía y los incendios forestales están causando un impacto desproporcionado en los trabajadores de la comunidad latinx. La afirmación que más me ha sorprendido fue el hecho de que los niños de la comunidad latinx tienen el doble de probabilidades de morir por ataques de asma. Aunque a los niños hispanos se les diagnostica asma al mismo ritmo que a los niños blancos, tienen el doble de chance de morir al caso de él. En tiempos de coronavirus, como ahorita, las personas con asma mueren a un ritmo más rápido que las personas sin asma. Los niños latinx que están con asma tienen un porcentaje mucho más alto de muerte por coronavirus. Esta es una emergencia pública. Por último, la comunidad latinx también tiene un porcentaje más bajo de seguro de salud de cualquier grupo racial en todo el país. Y esto dificulta la oportunidad de acceder a atención médica cuando aparecen enfermedades relacionadas con el clima. Disculpa por mi español. Estoy un poco enfermo ahorita y estoy solo acostumbrado a hablar español con mi familia, pero estoy intentando algo diferente. Entonces, se preguntan, ¿cómo se presenta esta información a escala nacional en Kansas? Es importante tener en cuenta que no hay mucha información sobre el impacto desproporcionado en cambio climático en la comunidad latinx en Kansas. Este artículo es muy importante para ayudar a entender la situación en Kansas, dando información sobre la industria del petróleo y en gas que específicamente amenazan la salud de nuestras comunidades que viven cerca de las instalaciones de petróleo y gas. El aire en muchas comunidades latinx viola estándares de calidad del aire. Por eso, los porcentajes de asma son relativamente altos en las comunidades latinx y muchos en las comunidades latinx están particularmente afectados por los impactos en la salud de esta contaminación en el aire debido a los altos niveles de pobreza. Cuando yo era niño, yo y mi hermano teníamos asma. Ni siquiera puedo imaginar el impacto que el coronavirus está teniendo nuestros niños latinx. Pero, ¿qué tiene que ver Kansas con esto? En Kansas, más de uno de cada tres y uno de cada cinco personas de la comunidad latinx viven dentro de este radio de las fábricas. Piensa en dónde vive. ¿Está cerca usted de una fábrica de contaminación? Como puedes ver aquí, Kansas tiene el porcentaje más alto de la población latinx que vive dentro del radio de una fábrica contaminante. Francamente, esto me da miedo. Más de 110 millones de personas de la comunidad latinx en Kansas están expuestas a los efectos dañados causados por un aire contaminado. ¿Es hora de tomar medidas? Comparte esta información con sus padres. Es importante señalar que nosotros como grupo demográfico tenemos mucho poder rebotar, especialmente nosotros los jóvenes. No solo tenemos el poder de decidir sobre cosas climáticas, tenemos el deseo y la voluntad. Una encuesta de 2014 descubrió que el 90% de los votantes de la comunidad latinx querieron la acción climática. Esto muestra que estamos reconociendo los problemas que nos impactan y queremos actuar para barra en contra. Creo que eso es muy interesante de darse cuenta que el apoyo de esos problemas no es partidista. En términos generales, la mayoría de la comunidad latinx quiere ver privatizados los problemas climáticos sin importar el partido. Además, la comunidad latinx entiende que el medio ambiente y la economía no están en contra, sino que funcionan juntos. La parte más importante de esta encuesta es que nosotros como comunidad queremos nuevos cambios ahora. No queremos esperar demasiado tarde en el juego. Mis padres que no pueden votar, yo voto por ellos, ahora que puedo votar, asegurando que se escuchan sus voces. Con toda esta información vamos a hablar de la declaración. La declaración bajo la guía de CEP está llamando para participación cívica estatal en la acción climática aquí en Kansas. La declaración trabaja para informar a los tomadores de decisiones sobre la mejor manera de crear un Kansas resistente y enfocado en la comunidad. Nuestros firmantes son de diversos orígenes, todos unidos para el futuro de Kansas. La declaración tiene cuatro puntos esenciales que ayudaré a traducir para nuestra comunidad que habla español. Nosotros como jóvenes podemos involucrarnos en la declaración promocionándola, firmando como individuo o como organización y registrándonos para votar. Vamos a empezar. La salud y el bienestar económico de Kansas y cada uno de sus residentes, impactando de manera desproporcionada a las comunidades marginadas. Es importante tener en cuenta que las perturbaciones climáticas afectan cada esfera de la vida de una persona en Kansas, en mayor medida con comunidades marginadas como la nuestra. Uso en términos de perturbación porque hace justicia la frase, es invasiva, negativa y fría. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo. Las vidas están cambiando completamente como resultado de los eventos climáticos. Como se dijo anteriormente, nuestros hermanos, hermanas, padres, etc. están muriendo a un ritmo desproporcionado. Ya sea por asma, falta de seguro, proximidad a las compañías petroleras, nuestra comunidad está muriendo y depende de nosotros, como los más jóvenes de la comunidad, a proteger nuestro futuro. Punto número dos. El cambio climático es un programa de salud pública crucial y urgente en Kansas. Debemos comprender la intersección entre el cambio climático y la salud pública para combatirlo activamente. El cambio climático afecta nuestro acceso a agua potable, nuestra industria de salud, la inseguridad alimentaria, etc. Nosotros como jóvenes debemos darnos cuenta de que luchar contra el cambio climático es una lucha por la salud pública. Como mi mamá me dice, nunca te des por vencido, las grandes cosas llevan tiempo. Necesitamos comenzar a actuar ahora. Uso los términos urgente y crucial porque esto no es un problema que podemos posponer. Tenemos que trabajar en esto constantemente, siempre mejorando y nunca darnos por vencidos. Se lo debemos a nuestros padres. Punto número tres. Los menos responsables y con menos accesibilidad serán los más afectados y, por lo tanto, menos capaces de adaptarse. Nuestra comunidad latinx ya está en desventaja en nuestra sociedad. Para empezar, es menos probable que tengamos ingresos disponibles en caso de una emergencia. ¿Cómo sobrevivimos a una emergencia climática? Además, nuestra comunidad depende en gran medida de la tierra a medida que asumimos más trabajo profesionales basadas en la agricultura y está siendo amenazada. Estas consecuencias se acumulan entre sí y nos dejan enterrados, literalmente. Pero como se mencionó anteriormente, no nos reunimos sin luchar. El 90% de nuestra comunidad quiere involucrarse en la acción climática, pero no se puede. Necesitamos que cambiara esto. Nosotros, como jóvenes, vamos a romper esta barrera y ayudarnos a nuestra familia a entrar en la conversación. Nuestras vidas dependen de eso. Nuestras vidas dependen de eso. Existen oportunidades para involucrarse y encontrar soluciones en todos los niveles para construir una comunidad resiliente y saludable. El trabajo de acción climática puede parecer pesimista en la mayoría de los casos. Pero encuentro optimismo al saber que existen oportunidades para ayudar al problema en todos los niveles. Ya sea que eso significa educar a tus padres, iniciar el activismo en tu escuela, etc. Cualquier trabajo es buen trabajo y válido. Respire, relájase y confía en su futuro mientras que nosotros los jóvenes hacemos de nuestra comunidad y nuestro estado y nuestro país un lugar mejor. Sí se puede y sí podemos. Ahora estás pensando, Rafael, ¿qué puedo hacer con esta información? Aquí están pocas ideas. Primero puedes firmar la declaración en resilientkansas.org. También puedes hablar con tu familia en el comedor. Algo tan sencillo. También puedes apoyar a activistas de origen latinx que están por toda la red hablando de estas cosas. Aprende, aprende y aprende. Y nunca dejes de aprender. También con eso, piensa en formas de ayudar a tu comunidad. Pensar en pequeño está completamente bien. Sigue a CEP en Instagram, arroba CEP Heartland. Y también comparte esta presentación con tus amigos y familiares. Aquí puedes firmar la declaración. Y aquí son recursos adicionales. Si tienen preguntas, los puedes mandar email o por nuestro Instagram, arroba CEP Heartland. Muchas gracias. Adiós a todos.